Vida Pau Yo de veraní esto era de Vida Pau, era de mis abuelos. Este territorio tiene como 100 años. No había nada en ese tiempo. No, si tú mirabas en la playa de aquí, cuando yo llegué aquí con mi papá que tenía una citroneta en el año 46, yo nací en el 50. ¿Al Rucatami? Sí. Hay un cartón de madera grande. ¿Usted es la fin braille? ¿Cuántos son? Yo, mi polona y mi hijo. Yo tengo aquí cabañas, pero están las 2 hasta mañana, domingo, después de almuerzo. Yo de aquí partí de cero, de cero, 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 por si estaba la casa que siempre fue de mi familia. Pero todo el resto queda. Si el pasto no había nada, no había nada. Nada. Esto lo aprendí a hacer aquí por necesidad. Lo que tenía que subsistir. Me enseñaron a hacer pan y cartillo. Y de ahí con el pan, la primera cabaña, la segunda cabaña, la cocina, y ahora vengo a la tercera cabaña. ¿Cuánto tiempo es? 7 años. Un poco. Trabajar. Tenéis que trabajar. Tenéis que trabajar y te digo que me llegan puertas, ventanas, lavamanos. Puta, me llega de todo. Todo reciclado, todo para el Quique, todo para el Quique. El Quique sabe cómo sale. El Quique regala también. Están aquí los amigos. ¿Sabes qué? Me falta una ventana doble siempre. No, doble. Está ahí a la puerta y tengo esta. Sácalas que quieras. Si me ayudaron. Gracias. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Yo tengo 65 años y aún pire este año. Estoy proyectando hacer varias cosas más. Entonces aquí va la tercera cabaña. Este horno se va para allá. Voy a agrandar para allá. Voy a arreglar mi baño. Voy a arreglar mi dormitorio. Todo eso es tiempo y plata. Tiempo y plata. Tiempo y plata. Tiempo y plata. Tiempo. Entonces tengo de las A a las Z. Puta, no me dieron las lucas. No importa, compadre. Hagamos este que es más barato. Listo. Pero lo terminaste. Ya. Listo. Entonces, cuando pedaleáis en la vida, pedaleáis con 4 o 5 objetivos parejitos y te vais cargando al que tú creís que podés terminar. Listo. Ya. Chao. Con el Poker. Tenís que jugar. Tenís que jugar. Y no siempre ganáis. No siempre ganáis. Pero no avanzáis. Cuando yo mi vida la miro para atrás, tengo una estela de cosas que he hecho. Y lo digo con orgullo, porque he hecho un montón de cosas. Y que siguen funcionando. O sea, mi imprenta con mi hijo sigue funcionando. El reciclaje de materias primas, de desechos, él lo sigue manteniendo y yo me vine para acá. La vida es súper linda cuando aprendí a llevarla. Es súper bonita. Es entretenida. Es divertida. Puta. La tolerancia para mí es súper importante. Súper importante. Que si vienen dos mujeres a arrendar, vienen dos mujeres. Y si vienen dos hombres, dos hombres. No tengo ningún problema. Cada uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero tampoco, tampoco ando por la vida enrostrándole a nadie nada. Nada. Ya pasaron esas edades en que uno se cree que aquí voy yo. Pero en alguna parte de la vida uno se dice que aquí voy yo. ¿Cuándo decidiste hacer el cambio? Porque Santiago... Después del primer ataque al corazón. Ya. Ahí decidí hacer el cambio de vida y dejar de estresarme por las platas. Y además, estaba pagando a 180 días. O sea, tendría que ir con el banco, tendría que ir con las materias primas, tendría que ir con el empleado. Más el IVA, más las leyes sociales, más los arriendos, más todo. Oye, chico. Me hacían así y no me caía ni uno. Y facturaba, no sé, por 10, 12 millones de pesos mensuales. No sé, no, no es que estaba en la familia. Y que dijo, yo me quedé ahí a la playa, vamos a la notaría, le echas paso todo. Y usted me pasa 600 a lo que me va. Y con eso me ha ido. Y ese fue mi gran capital. Y no por eso me quejo ni soy feliz. Soy tremendamente feliz. Si partí de cero y voy en lo que voy. Y con el deseo de tener un lindo restaurante, aquí unos 3, 4 años más. Sí, lo voy a hacer. Pues sí, soy un hueón de ideas fijas. Pasa la vida y el tiempo, no se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar hay ni dar mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar. Que aún no termine el juego. Volver a empezar. Que no se apague el fuego. Que da mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Se fueron los aplausos y algunos recuerdos. Y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no termina el juego. Volver a empezar. Que no se apague el fuego. Que da mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Volver a empezar. Volver a intentar. Volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no termina el juego, volverá a empezar Que no se apague el fuego, queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Gracias por ver el video